hola amigos de cultivando buranos en esta hora quiero hablarles nuevamente o vamos a hablar acerca de la mosca de la fruta estoy por aquí con esta planta es una planta la cual ya ya se le ha recolectado fruto le quedan algunos los cuales se le van a recortar en algunos días en los siguientes días y vamos a hablar de la mosca de la fruta entonces la mosca la fruta pues como ustedes lo saben pues es una mosca una mosca pero qué pasa con esa mosca es una mosca que para ella reproducirse necesita poner huevitos y pues la mosca es tan inteligente que lo primero que hace es que viene y busca los frutos que están madurando y los pica le hace un huequito y ahí pone sus larvas para que ya vaya para que las larvas coman del fruto y se vayan creciendo se desarrollen crezcan y salgan a volar a picar otros frutos a reproducirse como todo ciclo productivo en esta hora estoy por aquí en este cultivo afortunadamente no tengo incidencia de mosca la fruta la tenemos bien controlada como la tenemos bien controlada pues para controlamos con la fruta hay muchos métodos hay trampas y hay líquidos pero en mi concepto para mí siempre el más efectivo siempre va a ser el líquido porque porque el líquido evita que la mosca llegue y pique el fruto porque porque al estar fumigada la planta llega la mosca huele el veneno que tiene el fruto y ahí no se queda se va porque la el veneno le hace daño de tal forma de que la puede matar entonces la mosca al ver que llega y hay un fruto que está fumigado pues no lo va a aplicar lo pueden ver estos son plantas durando están 100% libres de mosca la fruta no tenemos incidencia de mosca la fruta y están sanos si están delgaditos no crecieron mucho pero no tienen mosca de la fruta entonces en el ciclo productivo de la mosca la fruta pues ella es un insecto que al igual como todos los insectos busca reproducirse pero qué pasa es que lo que hace es que pica la fruta y no solamente pica el durazno sino que pica los ba los bananos yo creo que también los puedes aplicar pica la guayaba pica los mangos pica pica los granadillos solamente que los granadillos los pica cuando están empezando a crecer pica la mayoría de frutas y como les venía contando pues lo que hace es que llega y pone sus huevitos dentro del fruto para que ellos crezcan entonces cuando empieza a atacar la mosca la fruta la mosca la fruta empieza a atacar cuando el durazno empieza a engruesar para para cosecha ella no empieza a atacar cuando está en flor el que le diga eso a usted que ataca cuando está en flor le está metiendo mentiras no está bien informado normalmente la mosca no ataca en flor lo que ataca en flor es el trip el trip si ataca en flor entonces en la segunda fase en gruesa de la cual yo les he hablado por ahí es cuando ya la mosca empieza a operar y que hoy como opera la mosca ella busca los duraznos más débiles más frágiles aquellos que no tienen un índice de dureza índice de dureza de tal forma de que son accesibles a ellos digámoslo así porque mucho fruto que con mucho productor que saca el fruto y es prácticamente usted lo toca y eso se le hunde el dedo entonces esos son los primeros frutos que busca los segundos frutos que busca son los que ya están maduros porque porque una vez el durazno está completamente maduro el durazno se ablanda y entonces ahí ya es más accesible para la mosca la fruta picarlo entonces cómo controlamos eso cómo controlamos la mosca la fruta en ese momento en ese momento debemos empezar a hacer aspersiones con insecticida si en este mi caso aquí utilizamos una insecticida que se llama si per metrina así y con ese hacemos un buen control no solamente mosca la fruta sino de otros y de otros tipos de plagas hacemos un buen control pero lo importante no es el insecticida lo importante es el tiempo de aplicarlo el insecticida porque porque para controlar la mosca la fruta hay que hacer aspersiones para evitar que llegue la mosca a picar porque después de que ya la mosca haya llegado a picar ya no se puede hacer más nada ya la ya la mosca invadió el cultivo ya lo va a picar todo lo que se le atraviese va a picar y va a acabar con el cultivo entonces comenzando la segunda fase de engruece pues ahí vamos a empezar a controlar la mosca la fruta aplicando aplicando aspersiones en este caso nosotros aplicamos cada 15 días pero si usted está en un lugar donde hay mucha alta incidencia de mosca pues usted debe hacer aspersiones cada 8 días cada 10 días dependiendo del nivel de contagio y si está en climas muchos más calientes más aún ahora si está en climas mucho más húmedos pues también hay que hacer esos controles esos controles con más urgencia porque porque entre un clima más húmedo el fruto sale de mucha o digámoslo así sale de menor calidad normalmente en un clima más frío las tierras son más húmedas no tienen tanta filtración de agua se les emposa el agua entonces hace que el fruto salga blandito de mala calidad y ese es el fruto preferido para que la mosca deposite sus huevos pero también hay otra forma de controlar como son las trampas que son trampas que llegan y les ponen la hormona para atraer la mosca y que ahí llegue y entre entre la entre la trampa y quede pegada o caiga entre la hormona y se ahogue mejor dicho hay varias varias formas por ahí tengo algunos vídeos de algunas trampas si usted los quiere mirar les recomiendo que vaya y lo busque y pues eso era lo que quería hablarles de la mosca la fruta que hacer con la mosca la fruta controlarla como empezando con el segundo ciclo productivo el segundo ciclo de engrueces del fruto hay que empezar a controlar aplicando insecticida si ve que su insecticida no no le ha resultado cámbialo busque otro más fuerte y aplíquelo o si no haga una mezcla de dos insecticidas y aplíquelo de tal forma que controle la plaga pero tiene que tener cuidado que no vaya a quemar la planta ni el fruto con el insecticida porque si nos pasamos de exceso pues podemos estar quemando los frutos y quemando las hojas de la planta entonces mi nombre es edixon flores hasta otra próxima oportunidad espero que les guste el vídeo y que puedan controlar la mosca la fruta hasta otra próxima oportunidad gracias 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 Gracias.